El latido del corazón de un feto a las sextas semanas de gestación, más o menos. Este, concretamente, se llama Iñaki y está hecho un toro. ¿Veis que el latido de Iñaki es mucho más rápido que el nuestro? El corazón de Iñaki late más o menos a unas 160 pulsaciones por minuto. Y esto en música tiene una traducción, porque, como sabéis, la música es melodía, pero también es ritmo. Es un alegro. Y por el carácter de Iñaki que está queriendo salir ya, es un alegro vivache. Y ahora, escuchad esto otro. Habéis escuchado el corazón de Iñaki al principio, que se funde con el diezire del maravilloso, eterno y sublime Requiem de Verdi. Para quien no lo sepa, un Requiem es una misa de difuntos, una misa que se celebra cuando alguien ha muerto. Y late al mismo tiempo que el corazón de Iñaki. Esta es una forma un poco onírica mía de decir que la música es el único arte que nos acompaña siempre, desde antes de nacer hasta que nos meten en la caja de madera. La poesía, la pintura, la literatura, van llegando con el tiempo, pero la música empezamos a crearla con nuestros corazones aproximadamente en la cuarta semana en que ya somos. Hagamos un experimento que es un poco trampa. A ver, dime una canción que te guste mucho. Empty Space. Vale. ¿Con qué canción nos enamoraste? ¿Cuál es vuestra canción favorita? ¿De la pareja? Sí. La de... Yo creo que el dúo de Germán de Traviata. Bueno, el dúo de Germán de Traviata. Bueno, vaya. Pues ahora, usted, por favor, ¿me puede decir tres afluentes del tajo? Uf, bellas. Vale. A ver, esto es trampa. Obviamente es trampa. Pero nos hace ver un poco la dimensión que la música tiene en nuestras vidas. Y es que cualquier emoción, cualquier momento importante de nuestras vidas, cualquier persona importante que ha significado algo importante en nuestras vidas, en el mayor porcentaje de los humanos está asociado a algún tipo de música. El resto de asignaturas son muy importantes. A los niños hay que fomentar el pensamiento matemático, el científico, la lengua. Es importantísimo. Pero cuando un ser humano pequeñito se está formando, que está empezando a crear sus valores, está empezando a entender lo que le gusta y lo que no le gusta, creo que la enseñanza artística es vital para formar al ser humano al inicio. Y ahora estaréis pensando que quiere zapata. A mí solo me gustaría que le hiciesen cantar, que los niños cantasen, que conectasen la masa gris con el instrumento más emocional que existe, que es este de aquí. No el más emocional, señores, es el más potente. ¿Por qué? Porque une la música y la palabra. Y eso, una tuba, os prometo, que no lo puede hacer. Y otra cosa muy importante, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que se les eduque el oído en la buena música. Que la buena música la hizo Bach, la hizo Beethoven, la hizo Mozart, la hizo Chopin, pero también la hace Queen, y la hace Radiohead, y la hace Bjork, y la hace John Williams, y Alberto Iglesias. En la buena música. La música mejora la empatía, soluciona los problemas del habla, muchas veces, por ejemplo, el tartamudeo. Ayuda a la gente a relacionarse los unos con los otros, y en los niños pasa exactamente igual. Yo, si fuera ministro, que no lo voy a hacer nunca, ya os lo adelanto, implementaría la música como algo fundamental, sobre todo en las edades iniciales de los niños, porque está formando al ser humano, y el ser humano tiene una sensibilidad, y ese tipo de enseñanzas son muy, muy, muy importantes. Y ya habéis visto, como decía al principio, que la música nos acompaña siempre. No podemos desligar la persona de la música que hemos escuchado durante toda nuestra vida. Es imposible. Es así. Quiero haceros sentir cómo se siente la gente que canta juntas. Quiero que sintáis lo que es la polifonía. Os voy a dar unas notas, las repetís, y no las quitéis. O sea, las cantáis y las mantenéis. ¿Vale? Vamos a dividir la sala en cuatro grupos. Mamá, mamá, mamá. No lo dejéis, no lo dejéis. ¿Veis? A que mola. No lo dejéis, no lo dejéis.